Loca, por si pinta el creepy y se toca Le gusta el piquisabue y a Johnny cuaca la roca Y te puse un par de tragos por las paredes de coca Y se toca, como psiquiátrica loca Uy, que rica tiene la boca Y se toca, como psiquiátrica loca Uy, que rica tiene la boca Y si no tiene que ronque No me sale a la mala, así que no me sale Yo creo que voy a chingar Con lo que ronque Bata más rota que el pala Chulería de rock La brinca de arroz Hola Hola Tres niñas En una moto De uno Ay, ay, ay